Quiero dejar entonces ya nuestra querida hermana Melanie Melanie es una joven de 15 años que comenzó a cantar Gloria a Dios desde muy niña y hoy tiene 15 años, apenas una jovencita Hablo yo porque ella me dice yo no sé hablar, es la primera vez que salgo tan lejos Aleluya, yo voy a pasar y cantar pero ella tiene mucho agradecimiento a todos los siervos de Dios A todos los hermanos y a toda la iglesia de Cristo Y queremos agradecer porque sé que estarán viendo al pastor Emilio Jules Y al ministerio, a su papá Daniel Zapata y su mamá Mirta Jules Allí a la abuela Teresa Müller, es que estos son descendientes de gringo Gloria a Dios Aleluya que están viendo ahí y gracias la iglesia le agradece por darle el permiso Y que pueda venir aquí a Guatemala Cuando Melanie nació los médicos no daban esperanza de vida Fue una criatura prematura Me contaban que no llegaba prácticamente, aleluya, a los 7 meses Antes de llegar a los 7 meses ya no pudo estar más en la panza de la mamá En el vientre de la madre y tuvieron que quitarla Melanie no tenía esperanza Los médicos le dijeron esta niña va a morir No se puede hacer nada Todavía no se ha desarrollado Sus pulmones no se han desarrollado Sus órganos vitales todavía falta la maduración Todavía el cerebro no se desarrolló Aleluya La boca, el paladar Todo lo que, aleluya, normalmente se desarrolla en el vientre de la madre Está todo a mitad de camino Esta niña es muy probable que no viva Estuvo muchísimo tiempo en incubadora Mucho tiempo allí con las lámparas y el calor Aleluya, ella se alimentaba por una sonda Aquí en el costado del cuello Y ya los médicos dijeron Señora, esta niña no va a vivir No se si pasa esta noche Pero pasó la noche Bueno, no se si pasa esta noche Pero pasó la noche No se si pasa esta próxima Y pasó la próxima No se si pasa la semana Pasó la semana Pasó los 15 años han pasado Y Jesucristo obró un milagro De sanidad divina Cristo sana Ay hermano, con fuerza Dígalo, Cristo sana Y ella es un milagro Por eso cuando ella canta Yo soy un milagro vivo Un testimonio vivo Cuando la medicina dijo que llegó mi fin Jesús llegó Y me dio una esperanza nueva Dios bendiga a toda la iglesia de Guatemala Dios bendiga a los siervos Al siervo Giovanni Dios le bendiga un gozo Y a todos los hermanos de Puerto Rico También Dios le bendiga Que lindo Se siente el espíritu ahí en el contacto Esta gente tiene el espíritu santo de Dios Esa gente sabe alabar a Dios No se ponga celoso Porque usted también sabe alabar a Dios Solo que no tiene ganas de hacerlo Pero póngale fuego Póngale ganas Levanta su mano al cielo Infle esos pulmones Y dele un gloria a Dios Con toda la fuerza Les saludo con la paz del Señor Contenta y agradecida con el Señor Por estar en este lugar Voy a cantar una alabanza Si usted la conoce Me puede acompañar Amén Esta alabanza se titula Jesús está en este lugar Los enfermos son curados Yo los vi Si llegaras hoy a Él Ten por seguro Bendecido serás aquí Jesús está aquí Tú no puedes comprobar Milagros y maravillas Que ya operando está Que ya no sea tu problema Ven a Jesús No temas Solo Él te puede ayudar Yo soy testimonio vivo De ser al amor sin fin Cuando te haga felicidad Dijo que llego a mi fin Cristo me resucitó Y ahora aquí estoy Y para Él canto así Jesús es la razón De mi ser Salvo y salvo mi vida Yo sin merecer Quiero siempre adorar Y su nombre exaltar Con alegría y placer Jesús también te ama Solo desea tu bien Milagros para tu vida Tiene hoy aquí también Él te quiere dar victoria Ven corriendo a Él ahora Él espera por ti Jesús está aquí Tú no puedes comprobar Milagros y maravillas Que ya operando está Si aún sea tu problema Ven a Jesús lo quemas Solo Él te puede ayudar Yo soy testimonio vivo De ser al amor sin fin Cuando envió la medicina Dijo que llego a mi fin Cristo me resucitó Y ahora aquí estoy Para Él canto así Jesús es la razón De mi ser Cambio y salvo mi vida Yo sin merecer Quiero siempre adorar Y su nombre exaltar Con alegría y placer Jesús también te ama Solo desea tu bien Milagros para tu vida Tiene hoy aquí también Él te quiere dar victoria Todavía recogiendo Es la hora Quien espera por ti Aleluya Alabado sea tu nombre Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las esperas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Los serafines Adorando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y nos llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Los serafines Adorando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo Dicen santo, santo, santo